En el mundo encontramos el reino vegetal y en él encontramos el de las plantas aromáticas. Más de 800.000 especies, aunque aún no hemos logrado conservar de manera natural ni siquiera una tercera parte, ocupan la cúspida de la pirámide de este reino. Su olor se encuentra en diferentes partes y es altamente complejo a nivel químico. A través de diferentes técnicas, sumamente complejas y delicadas, se obtiene la concentración de las sustancias que desarrollan estas plantas, el olor, en estos seres. A través de estos métodos se obtiene una sustancia líquida, volátil y viscosa, que manifiesta la máxima expresión de la planta tanto en olor como en propiedades. Esto es el aceite esencial D. Son sustancias con grandes propiedades y una alta vibración que permite trabajar a un nivel holístico y, lamentablemente, fácilmente manipulables, incluso fácilmente sintetizadas. Vamos a conocerlos mucho mejor siempre con Alquimia.